Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo El Divino, me encuentro aquí en la calle 5 de Mayo, exactamente en el mero centro histórico de la CDMX, vemos ya rotulado y con el carril confinado exactamente para las bicicletas. Estoy a una cuadra de lo que es la Catedral, esquina con Isabel la Católica, sobre 5 de Mayo, en el centro histórico. Vemos estas vallas que son exclusivamente para bicicletas, multiseñales, en fluorescente, los rótulos. Esto no estaba hace algunos tiempos y pues ya ahorita ya 12 de Octubre del 2021 ya lo acondicionaron, lo pintaron, lo dividieron, dejaron dos carriles para los autos y la ciclovía ya dividida y todo lo demás. Entonces, hacia lo que es Catedral, viniendo de lo que es Eje Central y por allá por Bellas Artes exactamente. Pues la ciudad trabajando, así son los taxis aquí en el centro, como esa bicicletita, eléctricos y bueno, son híbridos, mitad eléctrico y mitad de pedal. Y pues así, miren, ya quedó separado la ciclovía, está bien porque, y dejaron un espacio más o menos como de metro 70, bastante considerable. Porque normalmente los autos se estacionaban como lo quiere hacer este tipo aquí, pero pues ya no lo van a poder hacer. Esta camioneta que está ahí es del gobierno, entonces pues nadie pierde. Dale like, comparte y suscríbete. Estoy casi esquina con Motolinia, sobre el 5 de Mayo. Y yo creo que esto va a ser en todas las calles principales de aquí de la CDMX. Dale like, comparte y suscríbete. Calle de Motolinia, esquina 5 de Mayo, rumbo hacia la calle de Bolívar. Casi esquina con Eje Central. Están terminando de hacer lo que les acabo de mencionar. Así son los depósitos de basura aquí en la CDMX y los recolectores. Tu amigo el divino entreprente, si es el sangre suicida, dale like, comparte y suscríbete. Martes 12 de octubre de 2021. Hasta la próxima. Ciudad de México, CDMX, Ciudad de México.